Apagones, sequía y sabotajes. La crisis energética de Ecuador se replica en Colombia y Venezuela. Soy Juan Carlos y te cuento esta y otras noticias en un shot de Expreso. Eléctrico no solo afecta en Ecuador. Venezuela y Colombia también lidian con una sequía que está afectando gravemente a sus hidroeléctricas. En Guayaquil, el sistema eléctrico y la protección de voltajes del túnel San Eduardo se han visto también afectadas por los cortes de energía. La estructura permanece cerrada desde la medianoche de este 23 de abril. Por otra parte, no hay respuesta sobre cuánto durarán los apagones. Así lo aseguró Roberto Luque, ministro de Energía encargado. Dice que se analiza la contratación de barcazas para generar electricidad de emergencia. Y en los deportes, el Equavoli, deporte popular en Ecuador que apunta a su fortalecimiento. En Pomazki se encuentra una escuela creada hace 8 años que recibe desde niños hasta adultos y busca alejarlos de malos pasos. Revisa estas y otras noticias en Expreso.es.